Ya vámonos con Génesis, Génesis está aquí, Génesis, tú que eres un cibernauta, recientemente Romeo Santos rompió todos los récords y su historia, que ningún urbano lo va a hacer hasta ahora, ningún urbano dominicano y dominicano latino, no latino tampoco, ningún urbano Entonces, dentro de esos planes, que es una estrategia, que la gente cree que eso fue que a Romeo, ah mira, vamos a hacer, no, señores, eso es un plan Según tengo datos, eso estaba planeado hace dos años Claro, no, eso viene con el plan de los videos de los bachateros Y ahorita estaba hablando con Elvin Martínez, que no me quiso dar ningún tipo de dato porque se sabe que son contratos que tienen estos artistas bachateros con la disquera de Romeo Santos y son estrategias, yo te garantizo ahí, que ahí va a estar presente Por ejemplo, en el concierto de aquí, que va ¿Qué va? En San Francisco de Macorís, porque allá van unos seres azarosos Un oso azaroso Unos clickbait Que deben de ubicarse ¿Usted cree que haciéndole daño a esta empresa? Ah, usted se está ganando la gloria No, usted se está haciendo daño a usted Vean lo que acabamos de hacer Porque va a perder la credibilidad cuando salga la verdad Y ya, hablando mentiras, señores, la comunicación y lo que tienen páginas Tienen que tener en cuenta Que usted no puede estar hablando por un burro Ah, que dice que esta empresa se estaba poniendo al concierto Dice que no se iba a hacer aquí el concierto de Romeo por oposición de esta empresa Señores, ¿qué es esto? Yo cuando entré a la publicación, porque me la enviaron No solo porque me la enviaron a mí varias personas preguntándome Cuando llevo la información Usted tiene que darse cuenta a usted mismo Que la manera que él desarrolla La supuesta razón No tiene lógica Porque la supuesta razón Que dice, según ese portal Es que tiene problemas Porque tienen problemas ambas empresas Y por eso No se va a hacer O sea, no es porque se impidió ni nada de eso Entonces, cuando tú analizas eso Tú dices, no hay lógica O sea, no hay lógica en el argumento Por eso yo le digo Eso es un clickbait Un clickbait es cuando usted hace un título Que llama la atención Para que la gente entre a su página Y así consiga más visitas Cuando vimos eso Cuando vimos eso Lo que hicimos fue Que tratamos de comunicarnos Con personas del entorno de Romeo Santo Personas que son amigas de nosotros Y personas que son cercanos A Romeo Santo Y hasta de la misma empresa De que ellos dicen Que supuestamente de Lenor Y ellos tienen diferencias Algo totalmente falso Y según nos informaron No se ha sacado Ninguna No se ha anunciado Ninguna ciudad Hay un listado Que lo vamos a decir Al final de este comentario De las posibles ciudades Que Romón estará Ese listado Me lo enviaron desde la capital De las posibles ciudades Hay dos ciudades Existen dos Por favor que me quiten la imagen Que existen dos ciudades Que aún no se han confirmado Pero hay 13 ciudades Que sí San Francisco está confirmada San Francisco está en la lista De las primeras De las primeras En la número dos En la lista que lo enviaron Está en la número dos Para que se tenga algo claro Telemicro Y esa empresa Está encargada De armar la plataforma De los conciertos Así como publicó Un periodista Un comunicado Ese comunicado Es totalmente cierto Es así Que Telemicro Va a promocionar Y va a facilitar Lo que es la plataforma Ahora La escogencia De las ciudades Según me informó Una persona cercana A Romeo Me informó Que la eligió Solamente Romeo Santos O sea No le elige La empresa No es Telemicro Ni nada de él Que le elige Quien le elige Es el mismo artista Que siente que esas ciudades Son identificadas por él Tal como pasó En Baní Por ejemplo Mira Exacto En Baní ¿Te acuerdas cuando pasó Lo de Baní? Mira Así mismo Va a ser No solamente eso Mira San Francisco Macorís Es una de las primeras ciudades Que yo sé Que él Si es así Como tú Estás planteando Va a elegir Porque lo unen lazos Por ejemplo Eso me dijo La persona cercana Que le dio apoyo Inmenso Y que son amigos personales Como lo es Franklin Romero Sí Eso me dijo La persona cercana Franklin Romero Que en su momento Con Primo Latin Music Fue que lo apoyó E incluso Voy a decir algo aquí En público Que lo he dicho en privado Cuando llegó el grupo Aventura Franklin Romero Trabajaba con nosotros En ese momento Zuleika Vargas Quien es Hija De De nuestro Amigo Hidro desde el tiempo Don Antonio Vargas Presidente fundador De los inicios De este grupo Telenor Y recuerdo yo Frente a una empresa De pizzería En la salida De la capital Que ella andaba En la jipeta Del papá Una pasfán de verde Con el grupo Con los cuatro Cuando eran Aventura Y me dice Roberto Hay que llevarlo Al programa Cuando hizo el toque de queda Estaba comenzando Y estaba ya tú sabes El toque de queda Acabando Como está ahora El toque de mediodía Y el programa Más visto ahora mismo Aquí en Telenor Y le digo yo No Cuando yo Me dio Que en paz descanse Se llamaba El Sejú O Dalis Que trabajaba Con Franklin Romero Que tenía las cejas Pronunciadas Le decían El Sejú Por la ceja Yo le decía así Que también murió A destiempo Andaba promocionando Con los CD Cuando se usaba Un CD El disco de aventura Me da uno a mí Y me dice Y yo digo Este grupito Para donde va A Franklin Le gusta botar el dinero O sea Yo aquerosí Al grupo aventura En su momento Moraleja Por eso que mucha gente Aquí ven Que cuando uno trae Artistas que nunca han ido Aquí hayan venido Artistas a cantar Que se han olvidado La letra La letra De sus propias canciones Por los nervios Porque no están preparados Y aquí le damos La oportunidad Precisamente Por esa experiencia De que tú no sabes Hasta donde va a llegar Un artista Y quien va a ser El próximo Romeo Santos Y por ello Por ejemplo A don Miguel Ese mal agradecido Aquí Se le dio un apoyo 100% No, no Te digo Porque a raíz De eso De aventura En ese momento Nosotros traímos A todos los Artistas De género urbano Locales De San Francisco Macorís Han pasado por aquí Entonces Que quiero dejar Dicho con esto Que hay un lazo Muy estrecho De Romeo Santos Con San Francisco De Macorís Es imposible Que él deje esta ciudad Dos Esta empresa Es una empresa Es una empresa Que ha apoyado A través de estos espacios Como el toque de queda Al talento local En un mil por mil Creo que Pero que Esa es barra basada Tanto de De la página que lo hizo Y otro periodista Si No se reserva el nombre Porque aquí no estamos Para No voy a dar la fama a nadie Por un periodista aquí Que escribió Como que Si dejan Que San Francisco No, no, no Nadie Eso es imposible Primero Vuelvo y repito Que eso Tengo fuentes Se lo digo Tengo fuentes Que Fiables Muy cercanas Le digo muy cercanas Del equipo De trabajo Estamos frío Con Romeo Estamos frío Que dice Que nadie eligió Las ciudades Solamente Romeo Eligió las ciudades Entonces ¿Cuáles fueron Las ciudades Que posiblemente Esto no es algo Confirmado Esto es lo que Posiblemente En Santo Domingo Entre los medios De comunicaciones Se han pasado Y me dijeron Mira Génesis Estas son las ciudades Posiblemente Faltan dos Que todavía No sé si No sé si permiso Con no sé qué Pero faltan dos todavía Pero las ciudades Que están posiblemente La número uno Es Santiago La número dos Es San Francisco De Macorís Número tres Es Gran Santo Domingo Número cuatro Es La Vega La Romana Santo Domingo Oeste Nagua Bonao Pedernales San Pedro De Macorís San Cristóbal Baní Baní Y la otra Que todavía No se han confirmado Esa es una lista Que posiblemente Alguien me dijo De la gente del Mañanero Que me dije Que tiene la misma lista Dicen como que Ya se sabe Que es esa Pero que se sigue diciendo Que es posible O sea que no No se ha anunciado Ninguna ¿Cómo se va a anunciar? Para que usted tenga claro Que nadie sabe Cuál va a ser la ciudad Se va a anunciar Dos días Antes Antes del concierto Esto es primicia Para que la gente esté claro Ya ¿Cómo se va a anunciar? Dos días Antes del concierto de Romeo Se dirá Vamos para La Vega Vamos para San Francisco Vamos para Santiago Dos días antes Del concierto Se va a anunciar Esas páginas Esas páginas que ustedes ven Dejen de seguir Porque lamentablemente No tienen credibilidad Cuando publican esto Simplemente Buscar titulares Vamos a un corte Luego del corte Seguimos con la noticia Con el contenido Tenemos lo de Compare Food Ahí Vamos a Con un poquito De compare food Señor director Para seguir con el desarrollo Hoy jueves Preámbulo del fin de semana En este El toque del mediodía El toque del mediodía Quise El toque del mediodía El toque del mediodía El toque del mediodía El toque del mediodía